Y que se llene la pisa esta noche Como dice Dime que tienes corazón Que tienes corazón A esa maracarra y malegú le gusta la bachatita poblana Para la gente de Chile de la Santa Y eso es lo que empecé para mi consentida A Sanción de la Inglaterra Para nuestra hija de ahí Dice un placer con la canción De Jamás Salud de ahí Para la gente de Cantar de Osorio Para el día de hoy de la gente que lo acompaña hoy Sabón Y que tienes corazón Estoy feliz de enamorado ¡Adiós! ¡Adiós! Y el que representa a San Antonio Alpanoca Leandro Juárez Sonido de la Comisión Internacional El de la Comisión Internacional Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que... Ahí está todo mi presión para Lourinda, que ya nos acompaña en todas sus amigas. Tenemos la audiencia para Mandemar, para Uriel Salas, toda la gente de Cantón de Osorio, con la curia de... Se parece el tasto a Dios que lo buscamos. Se parece el tasto a Dios que lo quieres, como a mí. Como dice, como dice, que tienes con los ojos, que no te pueden olvidar. ¡Adiós! ¡Sobroso! Abrimos una bachandita, que sé como los quiero. Y este fue un éxito más de la organización, los padrinos de la cumbia. Esa noche, Gonzalo Pacheca, toda la gente que nos acompaña de Cantón de Osorio, la gente de Guerrero, la gente de Chila de la Salsa, y toda la gente de San Pedrito, con la que es la noche. ¡Ándale! ¡Ay, no más que bachandita sabrosa! Si ayer, no dejaste marchar, ¿por qué te quedas si no pudiste detener? ¡Te bailen las luces y que dieron! ¡No lejos a vencer! La falta de su amor, llama a vivir, que lo quieres, como ayer. Es el ritmo de la guitarrita Esopena, pero no como la cosa Es el ritmo de la música de Guachandita